Y muy buenas a todos gente, yo soy Boon y estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy no es un vídeo cualquiera sino que se vienen bastantes novedades Animal Crossing New Horizons gracias a los dataminers. Hoy se viene una noticia bastante importante y es que como habréis leído en el título en la miniatura parece ser que la próxima actualización de Animal Crossing New Horizons los vecinos podrán por fin venir a nuestra casa. Todo esto lo sabemos gracias a los dataminers, en este caso Alex Alsboy. Por si alguien no sabe qué son los dataminers, lo explico rápidamente. Son las personas encargadas de mirar un poquito los archivos ocultos del juego intentar sacar algo de información de las futuras actualizaciones y la verdad que muchos de ellos ya han sacado grandes noticias en su tiempo. Por ejemplo, cuando salió lo del buceo pues ya se sabía de antes, lo del adino también. Pues ahora han encontrado esto y ya lo han recreado dentro de su propio juego. Así que podemos confirmar que es algo que estará presente en Animal Crossing New Horizons lo que todavía no sabemos si va a ser ya de ya o tendremos que esperar una actualización más. Pero bueno, lo que está claro es que sí o sí los vecinos parece que podrán venir a nuestra casa invitados. Como podemos ver de fondo, él ya ha tenido alguna de estas experiencias. En este caso con Atahulfo. De hecho, ahí tenemos como en inglés el mensaje por supuesto de que como si se puede autoinvitar a nuestra casa. Ahora os enseñaré más imágenes rápidamente. Y por fin parece ser que van a poder estar. La verdad que personalmente, si me preguntáis mi opinión, es algo que a mí me gusta mucho. Ya sabéis que a mí todo lo que sean nuevos diálogos, interacción con los vecinos es algo que me gusta bastante. Y oye, que por fin llegue esto a Animal Crossing New Horizons siempre es una buena noticia. Lo importante ahora es saber si va a ser en esta próxima actualización de marzo que ya sabéis que cumplirá un año el juego de Animal Crossing New Horizons o si tendremos que esperar más. Yo personalmente creo que va a ser una actualización que va a llegar ya de ya y la verdad que está bastante chula. Por si alguien no sabe que estoy hablando de cómo que mis vecinos van a venir a mi casa porque a lo mejor este es vuestro primer Animal Crossing, pues os voy a dejar por aquí de fondo un pequeño clip probablemente de cómo era en otros juegos o simplemente imágenes. Tú básicamente quedabas a una hora con los vecinos. Veremos si cambia un poquito la dinámica. Y entonces tú te esperabas en tu casa y los vecinos te picaban a la puerta y entraban ahí y comentaban un poquito cositas de tu casa o simplemente hablaban contigo con diferentes diálogos nuevos. Así que todo esto es algo bastante simple, podríamos decir. No hay grandes objetos ni grandes eventos como tal, sino que simplemente es una pequeña cosita que oye, no está mal. Un poquito más de interacción, lo he dicho, donde ellos van a venir a tu casa. Veremos si nosotros también podemos ir a su casa quedando algún tipo de hora y se desbloquean nuevos diálogos también. Pero lo que parece ser seguro es que ellos van a querer quedar con nosotros y vendrán a nuestra casa a ver qué tipos de diálogos encontramos porque también hace tiempo esto ya se rumoreó y parecían haber diálogos bastante divertidos. Así que nada, vamos a ver las diferentes imágenes ahora. Esta primera, como estaréis viendo de fondo de nuevo, es esta donde Atahulfo nos pide que le invitemos a su casa. Básicamente se autoimita como pone por aquí. Y también vamos a estar viendo, por ejemplo, esta de por aquí, donde ya está dentro de nuestra casa Atahulfo. La verdad que podemos ver diálogos nuevos, tanto aquí como aquí. Esta la voy a hacer un poquito más grande, que dice, tal vez deberíamos ser compañeros de habitación. Y dice, en verdad estoy de broma, no se me da bien compartir las cosas. Como podéis ver, hay diferentes diálogos, diferentes imágenes ya probadas dentro del juego. Así que podríamos confirmar 100% que esto va a estar presente dentro de Animal Crossing. Lo que definitivamente no sabemos es si va a ser ya o dentro de unas cuantas actualizaciones. Así que nada, gente, este es el vídeo de hoy, bastante cortito. Al fin y al cabo tampoco hay mucha más información. Simplemente sabemos que los dataminers han conseguido entrar en los archivos y jugar el propio mini-evento, por así decirlo, dentro de su propio juego. Así que perfecto, gente. Decidme en los comentarios qué opináis de todo esto. ¿A vosotros os gusta que hayan implementado esto dentro de Animal Crossing? Os da un poquito igual, a mí personalmente me gusta. Pero bueno, tal vez haya gente la cual diga, bueno, pues me viene un vecino a casa, pero tampoco me aporta nada, ¿no? Decídmelo en los comentarios que os dejaré un corazoncito. Decidme si tenéis ganas ya de invitar a alguno de vuestros vecinitos. Yo a Bobby, la verdad que sí. Y poquito más, dejar ahí un super like si os habéis enterado de esta información gracias a este vídeo. Y suscribiros para enteraros de las futuras actualizaciones antes que nadie. Así que nada, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludito. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!